Ella es Marcela. Últimamente ha tenido más hambre y sed de lo normal. Come a 10 horas y entra mucho al baño. Cuando supo de sus síntomas, el médico le mandó a Marcela unos exámenes de sangre y comprobó que tenía diabetes. Los síntomas más frecuentes son necesidad constante de orinar, sed y hambre excesiva. La diabetes solo le da a personas obesas. ¿Mito o verdad? Mito. Muchas personas creen que la diabetes es una enfermedad que solo ocurre en personas obesas, mayores o con antecedentes familiares. Pero esto es un mito. De hecho, en el mundo, una de cada dos personas que tiene la enfermedad no sabe que tiene diabetes. La diabetes es una enfermedad en la que las personas no producen suficiente insulina o la que producen no es reconocida por el organismo. Esta enfermedad puede ocurrir a cualquier edad, en niños, adolescentes, adultos e incluso mujeres embarazadas, afectando gravemente al bebé. La diabetes no es contagiosa, sin embargo, puede ser hereditaria. Cuando uno o dos de los padres tienen diabetes, el riesgo de desarrollar la enfermedad es más alto. Además de la herencia, varios factores pueden desencadenar la enfermedad. Algunos de estos incluyen La diabetes puede causar la muerte, mito o verdad. Esta enfermedad se encuentra dentro de las primeras cinco causas de muerte en el país. Solo en el 2011, en Colombia se registraron 6.734 muertes por diabetes. Las personas con diabetes tienen mayor riesgo de tener complicaciones letales para su salud. La hipertensión y los altos niveles de colesterol pueden ocasionar infartos al corazón. El daño de los nervios en las extremidades y del nervio óptico, que es el de la visión, pueden llevar a ceguera o incluso a necesitar amputaciones de las extremidades. Los daños en las pequeñas venas y arterias de los riñones pueden llevar también a una enfermedad renal. y a una falla renal crónica y a una falla renal. La diabetes no se puede curar. ¿Mito o verdad? Verdad. La diabetes no se puede curar, pero sí se puede prevenir, tratar y controlar. El tratamiento de la enfermedad puede hacerse mediante medicamentos orales que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre o medicamentos inyectados, como la insulina. El tratamiento lo define el médico dependiendo de cada caso. Lo más importante para el tratamiento de la diabetes es adoptar hábitos de vida saludables y acatar todas las recomendaciones que hacemos los médicos y el personal de salud. Lo principal es la prevención, controlar el peso, una alimentación balanceada, preferir los alimentos cocinados o asados en vez de los fritos, evitar el consumo de gaseosas y de azúcares refinados. Incluya en su dieta al menos 5 porciones entre frutas y verduras todos los días, aumente la actividad física, camine, haga actividades al aire libre, prefiera caminar que tomar un taxi. Evite además fumar, pues este es un factor de riesgo independiente para enfermedades cardiovasculares. Controle el estrés. Mantenerse bien y saludables debe ser un objetivo para los corazones responsables. Adecuados estilos de vida, bienestar y ser feliz ayudan a preservar la salud y no perderla. Todos podemos ser diabéticos si no empezamos a cuidarnos desde ahora. Solo se trata de comer mejor y moverse. Cuidarse es la esencia de la vida. Cuidarse es la esencia de la vida.